hola hola familia nada me siento normal, me siento como se debería sentir una persona tercer día de huelga, a veces cumple 72 horas nada vengo a hacerle un comunicado, un comunicado un comunicado en nombre de toda la gente que está aquí adentro en huelga, hambre y etc bueno ahora mismo acaba de entrar la niña de Michael la seguridad estaba golpeo a la niña de Michael que tiene 5 años imagínense eso nosotros estamos en huelga de hambre y etc hay gente que está en huelga de hambre solamente la gente nos comenta que el régimen nos quiere muertos y yo creo que los únicos que nos pueden salvar son la gente que está fuera pero no salvando a nosotros, sino salvar la nación no es salvarme a mí como yo, Suleiman Dr. Cántara tenemos que salvar la nación, familia si no nos conectamos en estos momentos podemos salvar la nación no podemos salvar la nación creo que es un buen momento despertar la conciencia de todos los cubanos y intentar salvar la nación, familia estamos convocando para mañana a las 3 de la tarde fecha donde se cumplen 4 días de huelga de hambre y de sede de nosotros nosotros estamos con los minutos contados, con las horas contadas y estamos listos para dar la vida por Cuba queremos que esa vida signifique algo para el cambio en Cuba pero el cambio tiene que ser ya, familia, no podemos esperar más mañana todos los cubanos vamos yo no puedo ir, yo voy a quedar aquí plantado si no estuviera ahí rodilla en tierra con cada uno de ustedes pero voy a estar, estoy haciendo mi aporte a esa lucha de mañana mañana a las 3 de la tarde todos los cubanos a las plazas, a las plazas no a los parques centrales de cada provincia aquí es el parque central aquí en La Habana Vieja frente al teatro García Lorca donde está Martí todos los cubanos van para ahí todos los cubanos uno a uno van para ahí si llegas y estás solo yo estoy solo aquí yo estoy solo aquí yo estoy acompañado de mucha gente pero mi compromiso es yo solo si cada cubano que llega allí se siente solo no se va a tener que estar solo si lo cojan presos regresa allí aquí cada uno es un líder cada uno es un jefe cada uno es un ente de cambio en este país vamos encontrando vamos, vamos encuentrense ahí todos el parque central de cada provincia Santiago de Cuba el parque central en Villacar el parque central en Pinal de Río los parques centrales todos los cubanos vamos para esos lugares acompáñanos si somos 5 los que van a estar ahí bien si si todos los cubanos que estén ahí bien aquí la situación está cada día más tensa cada día más débil de nosotros el hambre nos pone tenso pero estamos puestos y estamos listos para morir por la patria que es vivir los quiero mucho un super beso como les repito mañana a partir de las 3 de vamos a estar una semana dando el berro en cada una de las ciudades reclamando cada uno sus derechos reclamando los derechos humanos el denis está abreso por el denis está abreso por desacato desacato es una ley desacato es un invento eso que atenta contra la libertad de expresión y el derecho humano principal que es la libertad de expresión estamos conectados los país de mañana todos los días a las 3 de la tarde y no se muevan de ahí no se muevan de ahí no se muevan de ahí si los sacan de ahí regresen al parque central regresen al parque central regresen a los parques centrales cada una de las ciudades reclamando lleven sus carteles lleven sus cosas reclamando cada uno la libertad de Cuba de la vida a nosotros depende de ustedes familia estamos conectados los quiero mucho no pierden no tengan miedo y vamos a creer que este es el momento yo cumplo el año 2 de diciembre no quiero cumplir el año 2 yo me muero antes tengo planes de artistas tampoco estoy sacrificando todo mi arte yo soy artista familia estoy sacrificando mi arte mi carrera mi ego y todas mis relaciones y todos mis deseos y todos mis sueños de artistas y exponer aquí y exponer en el MoMA exponer en todos lados por sacrificándome por otro que es un amigo mío que está preso y no debería estarlo y ya me cansé de que mis amigos los me dan preso entonces voy a sacrificar mi hijo preciado que es el arte por la libertad de Cuba familia ojalá y si vamos para remover todas las conciencias a todos esos amigos que por ahí están tomando la mejor cerveza o ron o creen que esto es un chiste no es un chiste familia estamos conectados salven no salven no yo estoy listo a morir pero salven no salven a toda esa gente que están allá abajo que me preocupan más que a mí mismo me preocupan más que a mí mismo hay que ir 13 cubanos 7 en Huerga Ambría no quiero que se mueran porque si yo me muero se van a morir también familia estamos conectados salven a esos cubanos que están allá abajo los quiero mucho nos vemos no voy a transmitir más porque ahora ya estoy más débil y hablarme me aboto un beso un abrazo estamos conectados para o no porque nos vemos